Fue una victoria compartida. David Valero y Carlos Coloma mano a mano, uno en bíceps y otro corriendo. Equipazo, ¿eh? Hora y media estuvo Carlos, entrenador de David, sin parar de animarle, motivándole de principio a fin de la carrera. Así como van a ver, ganó todo un campeón de mountain bike. Saltos y acrobacias para dar luz a su mensaje. Objetivo, reducir el consumo energético y la contaminación lumínica. Utilizan el parkour como vía para conectar deporte y sostenibilidad. Los ánimos de su entrenador le hicieron lucharlo hasta el final. Qué manera de motivarle durante todo el recorrido. Carlos Coloma fue su sombra y ese trabajo en equipo acabó con David Valero como campeón de la Copa del Mundo de mountain bike. Parkour con una misión. Concienciar en tiempos de ahorro energético. De noche, cuando los negocios ya están cerrados, consiguen, gracias a sus saltos, apagar las luces de los escaparates paresinos. Su iniciativa para evitar el derroche energético no está contentando a todo el mundo. Kirian Rodríguez, jugador de Las Palmas, ha dado una noticia que nos ha encogido el alma. Ha anunciado que padece un linfoma de Hodgkin. Afronta esta enfermedad con toda su energía. Promete plantearle batalla y volver con el equipo amarillo cuanto antes.